Venezuela ha estado enviando tropas y material de guerra a la frontera con Colombia. Esos movimientos militares, según expertos en defensa, obedecen a la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro ante un eventual toma militar por parte de los Estados Unidos. Ese contexto tiene que ver con un factor internacional que en primer lugar va directamente a la administración Trump y la información que se filtró hace pocos días acerca de que efectivamente el presidente de los Estados Unidos haya en más de una oportunidad, específicamente en tres oportunidades, es preguntado acerca de qué consecuencias tendría una intervención militar sobre Venezuela. No se debe subestimar el armamento venezolano. Puede que no lo puedan utilizar adecuadamente y que no tengan la capacidad técnica porque muchos de los miembros de la Fuerza Armada también han desertado, pero es un loco con una pistola y eso puede ser aún más peligroso. Podría haber efectivamente movilización hacia la frontera, pero no sabemos en qué condiciones están las fuerzas militares venezolanas. Asumimos que está en una situación muy mala en cuanto a su operatividad y en cuanto a su moral. Aunque Venezuela no tendría la forma de responder militarmente a supuestas provocaciones de Colombia, es factible que las tropas de Maduro torpemente puedan desencadenar ofensivas que tensionen las ya fracturadas relaciones entre Colombia y Venezuela. Una confrontación directa no la veo como una posibilidad real, al menos no en una escala significativa. Sí veo la posibilidad de escaramuzas, veo la posibilidad de provocaciones, veo la posibilidad de xenofobia cruzada, veo con mucha tensión la posibilidad de que el gobierno venezolano cometa un error, haga alguna estupidez. Esta lógica de tentar, de provocar al gobierno colombiano, también se hace para desviar un poco la tensión e incluso la propia Fuerza Armada tiene el interés de no verse tan mal. El panorama de la frontera con Venezuela es tensionante, pues con militares del régimen de Maduro ejerciendo presión para ganar territorio y elevar positivamente la imagen caída del presidente bolivariano, en cualquier momento la crisis binacional entre Colombia y Venezuela podría romperse por las aceleradas decisiones en materia de defensa del vecino país.